Hola, soy Rubén Lechuga, soy nutricionista, especializado en nutrición deportiva, nutrición clínica y nutrición ortomolecular y a partir de ahora me podréis encontrar en vídeos de más músculo para poder aportar valor y resolveros todas las dudas que tengáis de todo lo que vayamos hablando en los vídeos. Gracias por ver el video. Gracias.